Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi canal, yo soy Johanny Núñez y este es un nuevo video. En esta ocasión es como un estilo vlog, estoy aquí en mi casa, miren la guitarra que me han prestado y estoy tratando de ensayar, de poner los acordes a un canto para cantar en la misa y quiero que me vean ensayando, no me vayan a criticar, espérenlo. Bien, mi gente, ya con mi tarda en mano voy a ensayar, este canto es algo que hago todas las noches. En esta ocasión voy a ensayar Me hace o si el señor, un canto muy bonito que siempre quiero aprenderme, lo voy a ensayar, busqué algunos tonos, ayudada de un canal que encontré por ahí, Pablito Canales, y encontré esos acordes y lo voy a hacer, así que espero que les guste, de antemano gracias a todos por el apoyo que le han dado a mi canal, estaba un poquito, estaba un poquito rezagada, pero ya volví a traerle contenido a todos ustedes y poder presentarle parte de las vivencias de mi vida de Rosario Jalino y esta es una de las cosas que amo hacer, así que vamos a ver. Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, ¿por qué te has fijado en mí? Me has seducido Señor con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido Señor, Señor, hoy tu nombre es más que una palabra. Es tu voz que resuena en mi interior y me hablas en el silencio. Me has seducido Señor con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido Señor. Bien, ¿qué les pareció mi gente? Bueno, yo sé que estuve un poco desafinada. Bueno, no un poco, estuve desafinada. Pero nada, me hace sentir muy bien poder ensayar y más este canto. Me ha seducido Señor, como el Señor nos seduce con su mirada, con su amor, con su misericordia. Nada, es parte de mi vida y ya lo saben. Así que ya saben mi gente, gracias por acompañarme en este momento. Gracias por permitir pues llevarles a ustedes parte de la vivencia de mi vida. Aunque resulte un poco aburrido, pero yo sé que con el tiempo ustedes se van a ir acostumbrando. Y nada, estoy muy feliz, ¿sí? Siento lo que cabe. Estoy muy feliz, he estado haciendo diligencias y cosas del día a día. Miren mis flores amarillas que me regaló mi mamá. Me gustan mucho. Las florecitas amarillas me encantan. Así que ya saben mi gente, por allá anda la guitarra. Y espero verlos en un nuevo video. Y por allá andan mis canas, señores. Bye, gracias por quedarse hasta el final.